hambriados, igual que su presidente. Deberían de estar besando el piso que nosotros pisamos. María Teresa Castel de Oro, Palacios Ibargüengoitia de la Rivera. ¡Qué nombre de telenovela, cabrón! Este es el nombre de la diputada del PAN que ayer, en plena sesión, dijo unas palabras que son dignas de decir solamente de una persona clasista, de una persona que defiende el chayote que les daban, con un coraje y una injundia, que el rencor se le puede notar a cinco cuadras de distancia. Te la voy a compartir aquí porque quiero, quiero que la escuches y quiero que veas el grado de calidad humana que tienen estas personas. Realmente quieren saber cuál es el meollo de todo esto. Es la recaudación. es la recaudación. A eso se está exacto hambriados, igual que su presidente. Tomando la chequera del país como si fuera suya. Pobres ingenuos. A costa de los ciudadanos y del dolor de cada mexicano y de cada niño que ha llegado. Un gran hambriado que no para de tragar y tragar y tragar el dinero de los mexicanos. Este recinto se creó gracias al gobierno neoliberal donde ustedes están sentados también se ha pagado por gobiernos neoliberales. Se hizo con el dinero del pueblo, no sea usted tonta. Deberían de estar besando el piso que nosotros pisamos. así de simple. Me molesta que la gente piense los servidores públicos del PRI y del PAN que todos se lo debemos a ellos y que le debemos de rendir pleitesía nada más porque ellos piensan que si no hubiera sido por ellos todo eso no existiera. El PRI igualito, el PRI se adorna todo el tiempo. Es que nosotros hicimos la autopista del Sol y la autopista de no sé qué y los puentes de allá de por Mazatlán pues sí, pendejos, pero era con nuestro dinero, con el dinero del pueblo. No sacaron de su bolsa o sí, al contrario cabrón, usaron todas esas pinches obras para embolsarse dinero y ahora quieren que les digamos gracias y que besemos el piso que pisan como dice esta diputada. Deberían de estar besando el piso que nosotros pisamos. Perdón, perdón por no por no besarlo pero déjenme paro de la pinche silla, no me voy a reclamar a mí también esta mujer cabrón. Dice nosotros los gobiernos neoliberales construimos el recinto en el que están sentados y las en el que están sentados y en las sillas en las que están sentados les dice a los demás diputados. Fíjense que aquí en Coahuila sucedió algo muy parecido que me daba mucha risa. Los Moreira conocidos también priistas y mal conocidos y qué vergüenza que sean de Coahuila por sus tranzas por todas las cosas que les han evidenciado también decían lo mismo que como era ingrato el pueblo de Coahuila que les estaba reclamando que habían sido tan tranzas y ellos el gobierno priista había construido los puentes del distribuidor vial y las los parques y la madre como si el dinero fuera de ellos y yo aquí le quiero decir a esta diputada Castel de Oro y Palacios con ese apellido tan rimbombante que no sea le quisiera decir más feo pero después me van a decir que misógino ya sabe no sea tonta diputada el dinero con el que ustedes construyeron ese recinto este recinto ahí güey ese no lo hizo el PAN ni lo hizo el PRI ni los gobiernos neoliberales se hizo con el dinero del pueblo no sea usted tonta así la calidad humana de estas personas que quieren volver al poder ustedes creen realmente se tragan el cuento de que de que esta diputada quiere y le preocupa la gente por supuesto que no cabrón a ellos lo que les interesa es regresar al poder para tener control absoluto del dinero nuevamente eso es lo que les importa les choca que López Obrador esté manejando el presupuesto con responsabilidad porque según ellos antes lo correcto era despilfarrar y clavarse una lana por medio de estas personas de estos personajes como el que estás viendo en pantalla nos damos cuenta de la calidad moral del partido acción nacional porque ellos son los portavoces del partido todas las reuniones todo lo que dicen estos güeyes lo dicen en sus juntas en las juntas de partido de todos los diputados federales de todos y cada uno de los representantes de cada uno de los estados para que tengan cuidado en todos los 32 estados de la república por quien chingados están votando estas son las personas que los representan todos estos diputados federales reflejan la ideología la ideología de cada uno de sus partidos y el partido acción nacional en este momento ni tiene la calidad moral ni tiene absolutamente nada que hacer ahí en la cámara pero los tenemos que aguantar porque el pueblo los eligió pero ahorita con todo lo que ha pasado ahora con la declaración de culpabilidad de Reyes Arzate Genaro García Luna en el bote Palomino Cienfuegos el único que falta en ese quinteto es Felipe Calderón que mal se está viendo el pan y que bueno que nos están mostrando su verdadera cara la cara de la corrupción el clasismo y todo lo negativo que pudiese existir en este país ya me voy